Y como lo dejamos en el video anterior de Need for Speed, estábamos en una carrera de circuitos Con uno de los jefes en el tercer lugar y Visosio en el segundo, y falta poco para completar la carrera ¿La completará? Vamos a ver ¡Hola chicos! Estamos en Need for Speed La guía, bueno, la disque guía, porque es un coche con pesada carrera Y estamos terminando de concluir el circuito Y bueno, voy de primero por ahora Y Visosio va atrás Y ya falta poco para que termine la carrera Vamos a ver qué tal Vamos cerca, pero hay que recuperar la velocidad Eso, 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 si se puede ¡No! 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 No hace falta Creo que ya podemos ir al refugio a mejorar nuestro coche Des properties ¡No! No! ¡No! 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 ¿¡No! ¡No! 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 poquito más de duración porque la suspensión falta de aportes cumplir el motor vamos a buscar la manera de desbloquearlo y bueno cambiar el vinilo que de verdad no me llama la atención esta es sencillita ya sí algo más útil vamos a buscar donde puedo desbloquear el motor será aquí no turbo quinta competición desbloqueamos motor kit de competición este es el propio vamos a jugar acá busquemos este y ya podemos mejorar el coche ya al máximo que es lo que lo correcto porque no me preocupa los tres de paso me preocupa desde el final que es como siempre debe tener todo al máximo y bueno ah 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 Puedes que se mire delante, sigue, sigue! Más rápido, hay que llegar ahí delante ¿Policías? Al quedarse en calla ya no pares Sería un buen momento para tener la última persecución final ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!